¿Cuántas noches sin poder dormir? ¿Cuántos días pensando en ti, en la más profunda oscuridad, en compañía de la soledad? Dios o fortuna, ¿por qué me has dejado? Mala fortuna a mi lado. Dios o fortuna, ¿por qué me has abandonado? Y no me rindo hasta que tú vuelvas a mí. Tristes horas que tardan en pasar, malos momentos de ansiedad, largas sombras de lo que pudo ser. Dios o fortuna, ¿por qué me has dejado? Mala fortuna a mi lado. Dios o fortuna, ¿por qué me has abandonado? Y no me rindo hasta que tú vuelvas a mí. Me arrepiento de los mil besos que me robaste y hasta el aliento de vivir y sonreír y ser feliz un día más. Y me arrepiento de darte mi tiempo, buenos momentos, calor en el invierno. Y en tu corazón, tan frío y bris, que nunca más me volveré a herir. Fortuna vuelve a mí. Fortuna vuelve a mí. Dios o fortuna, ¿por qué me has dejado? Mala fortuna a mi lado. Dios o fortuna, ¿por qué me has abandonado? Y no me rindo hasta que tú vuelvas a mí.